Tenemos aquí la parte grande, los reels enormes. ¡El diablo, papá! Hace un par de semanas, en Barcelona, tuvieron lugar los World Roller Games, una de las competiciones de deportes extremos más grandes que se ha hecho nunca en la ciudad. Dada la situación, Panini, el sponsor de las competiciones de skate, nos invitó a participar en ellas, pero de una forma un tanto especial. Hoy tenemos aquí una crew bastante épica, ¿ya la han incluido? Y hoy venimos aquí porque ya empieza el VOVCN, que son las competiciones de skate que se hacen aquí dentro, en las que Pelu va a competir, por ejemplo. Y el sponsor de esta competición, Panini, nos va a dejar, si todavía viene el skatepark, para nosotros solos un rato, para grabar algunos challenges, algunas cosas, así que estamos aquí expectantes, vamos para adentro. Este es el skatepark grande, que tengo una competición de scooter, y este es el skatepark de street, que como veis, mola un puñado. Vale, ahora ha entrado ya toda la peña que compite a entrenar y vamos a intentar grabarles unos trucos, a ver si los dejas. Matías, dame un truco en algún sitio donde quieras. Vamos al borde ahí. Sí. Ah, first try, tío. Y la verdad que los competidores son muy buenos, pero espero ganar esta vez. Saludos a toda la gente de Argentina que me sigue, estamos acá en España, en el World Roller Games. Los quiero a todos, voy a seguir patinando, estoy transpirando, practicando para el final directo. Mira, tío. ¿Cómo lo ves este año? Bueno, este año ha subido que flipas el lever, eh. Te han puesto las pilas. Yo he puesto por ti, tío. ¿Sí? Te quiero. Te quiero por ti, tío. Llegó la estrella. ¿Qué pasa? Joder, loco, hasta el flotaje. ¿Qué tal es el Broncano en persona? No, no sé, solo le vi la entrevista, lo que habéis visto todos. Muy guay, muy guay. Para los que no lo sepáis, también fue la resistencia hace poco y no representó. Fue como, guay, tío. Gracias por venir. Ah, muy guay. Ok, ok. Como, 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 aquí fue nada, man. ¿Crees que ya vamos a llevar a la pierna? No, 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 no. No voy a llamar a mi mejor. ¿Quién es tu mejor competidor? Los chicos portugueses, Bruno, Sarah, y George Simons. Vamos, portugueses en el pódium. Te lo juro. 2, 2, 1 ¡Wow! Vale, pues como veis, estamos dentro ya Este es el skatepark donde se va a hacer el veo Y toda la parte de street de los World Rover Games Voy a hacer un poco de tour antes de que empecemos a patinar Tenemos aquí la parte grande Unos rails enormes, en 8 escaleras Aquí en los lados hay una parte más pequeñita En ambos lados O sea, el skatepark es completamente simétrico Luego aquí tenemos una parte muy interesante Que es este doble king o triple king Ya no sé cuántos kings hay Que no sé si alguien se va a atrever a patinar Está igual en el otro lado Finalmente aquí simplemente hay una zona para darse la vuelta Porque hay un par de quarters Y mucho espacio para pillar carrerilla Delania está aquí patinando Este año, a diferencia del anterior No hay ni un solo cajón de flatos O sea, son todo modos los heavys Así que vamos a ver por dónde empezamos Por cierto, os pido perdón oficialmente por el audio Porque están haciendo las clasificatorias de scooter Justo en el skatepark de al lado Y va a haber este ruido del speaker todo el rato Pero bueno, supongo que a la que nos pongamos a patinar Nos vamos a olvidar Roger, quiero que me hagas algo el first try, tío En algún sitio Vale, mira Tienes todo el skatepark a ti solo, tío Mira, 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 mira Roger, me estás diciendo que tienes todo el skatepark a ti solo Todo esto Y vas a hacer esto De mierda de boli Sí Vale Pero ahora lo harás en las cadenas Y voy detrás Back to back Vale, back to back Me da miedo ahora, tío Es malo de verdad, eh O sea Todo lo que hace Tarda 30.000 tiros siempre Pero no os lo enseña Porque se rita Así que Segundo tiro Segundo tiro Tienes mal ahora Tienes mal ahora, tío Tienes mal ahora 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 Yo, yo soy mal ahora Ya estamos construyendo aquí Lo que vamos a utilizar Para el concurso final Que vamos a hacer Pero de momento Vamos a ponerles un challenge Al Lelu A ustedes Y a mí mismo Para hacer algún truco Por aquí el skatepark A cambiar de una caja de panini El sponsor oficial del veo Ruise, tenías que fallar tú Siempre le tenía miedo A los trampers No sé por qué Vale, Dylan, vas tú primero ¿Qué quieres probar? En la rampa ¿En la rampa? Serás el único que va a patinar la rampa Ya mola, ya mola Si lo haces Vale Le llevas esto Yeah Gracias, tío ¿En gorilas? Yes Dylan, tendrás el honor De decidir a quién le toca ahora A mí, a Roger o a pelo A Roger ¿Te toca a Roger? Roger te toca, tío Ok Pues es un challenge ¿Por qué siempre me toca hacer challenge? Por pané Por pané, ¿eh? ¿No está en el Lluisfin? ¿Dónde? En el Cuba En Cuba Yo confío 100% en ti, tío Creo En serio, ¿eh? Ya, verdad Está aquí, tío Vamos allá No No me gusta ¿Cómo que no te gusta? Quiero otro Es peñal que tú quieras, tío Va, me lo quiero Vale, oye, espera Si lo haces a la primera Te llevas, aparte del panini 10 euros 10 euros Te lo juro Oh Que vas a perder Déjame otro tiro Tengo la tabla partida Va, uno más Te lo juro que Loli es el subpro Porque depende de cómo caiga, mira Se perdió los 10 euros Por 5, va Va, 5, 5, 5 El c*** propone en la apuesta, ¿sabes? Va, por 5 Por 2 Por 1 Yo he pensado, tío Tengo un poco de miedo Ahora decides tú a quién le toca ahora ¿A mí o a pelo? A pelo, va Ya que he fallado tanto ¿A pelo ahora? Seguro que no falla ¿Pelo? Yo Tienes opción de elegir qué sabor quieres Y luego un fidel en la barra esta Me da miedo, tío Molaba Que es mi, tío Va, va Pues así Rompé la barrera Pues te motivamos con una caja de panini 4 quesos te mola Vale, dale, dale ¡Oh! ¡Qué tobillo! ¿Qué te pasa, tío? Te mal estabas en la m***a, tío Y a la misma que me doy un mal golpe, tío Me dejó la vida Si no puedes continuar, tú tranquilo Tú tienes como bien porque compites ¿Sabes? Así que eres el único que un comodín Miren estos dos aquí Me estáis diciendo que tenéis el skatepark entero Para hacer lo que queráis Y estáis sentados aquí Parece que no, pero hace calor Contárselo a todos los que están en casa en plan, joder Ojalá pudiera patinar aquí dentro ¡Yah! ¡Yess! ¡Wow! ¡Ese pelu sí que da! ¡Wow! ¡Wow! ¡C***o! ¡Han ido en la mano, tío! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Madre m***o! ¡P***o! ¡Yess! Tío Tío, pedazo de respect por hacerlo así, tío Ayer se hizo daño, de verdad Aquí también Y estás aquí patinando, dándolo todo, tío Es el p***o Y ahora siéntate al rato, tío Sí, tío Es que además compites esta noche, ¿sabes? O sea, descansa un poco, tío ¿Está bueno o no? Merecido, tío, ¿no? ¡Bua! ¡J***o! 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 A mí me gusta el de manzana Pero como no hay, pues cualquiera me va Realmente O sea, ya que me ha jodido y me ha hecho sudar De buena mañana Que en verdad son las 12 Pero bueno, para mí es de buena mañana Vamos a hacerle a él Si me mato, me mato Un reto chungo, ¿sabes? Me doy, tío Que si me lo pienso demasiado no lo voy a hacer Va, va Va, 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 va Vale, vale ¿Cuántos tiros tengo para darle? Tres tiros Si no le den tres tiros me pierdo el challenge Exacto Va a ser algo histórico lo que te voy a decir Pero si lo haces a la primera Te doy cinco euros ¿Tú? ¿A mí? ¡Guau! Histórico Pues le voy a dar tal cual Cien por cien Dos euros ¡El diablo, papá! ¡Ah, qué miedo tenía, tío! ¿Nos casamos? Nos casamos Te pido matrimonio guapo Claro que sí, tío Claro que sí ¡Francés, ven, ven! ¡Por ti! ¡Es un c***o, tío! Pero bueno, me debes dos euros Toma, jodete Y yo no te debo diez a ti Vosotros tranquilos Porque los dos euros Sé que los voy a recuperar En el tour que vamos a hacer Así que no pasa nada Vale, y ahora sí Vamos a por el concurso final Que va a ser Concurso de Ollis A ver quién se hace El Ollis más tocho Por encima de más cajas de panín ¿Quién creéis que va a ganar? Si tuviera que apostar Es que Ruggie se dobla mucho también, ¿eh? En el aire Pero está jodido, no sé, no sé Va a estar reñido En todo caso, empezamos con cuatro cajas Y vamos a ir subiendo Con de unos ayuntos y tiraron Uf, puket, tô Huex y tool Dilan, en dos años Ya verás que tendrás más Kop Que yo Así que tú tranquilo Sí Vale, cinco cajas Vamos allá Cinco cajas Sabe que la ha tirado ella tío Una más, creo que yo estoy jodido, no sé ellos, pero yo, tiene pinta que estoy jodido Dios chaval, que profesionalidad Si Pelú no la ha saltado es que es muy heavy eh Que miedo tío Que ha pasado, que ha pasado tío El aire va contra mi tío Se la haga gana ¿no? Proce va a intentar saltar siete cajas, bueno, son seis y luego dos en horizontal ¿Creéis que va a poder? ¿Tendréis una encuestita por aquí? Yo creo que no No la ha saltado, pero ha sido un buen truco Proce es el gran ganador, todo tuyo Arrodíllate Bueno, pues supongo que hasta aquí nuestra aventura en el skatepark del Veo Muchas gracias Panini por traernos y dejarlos patinar aquí casi una hora y media Y supongo que nos veremos cuando empiecen las competiciones Oye Pelú, te toca competir en breves, tienes el skatepark aquí ¿Cómo estás tío? ¿Cómo te sientes? Te diría nervioso, pero la verdad es la primera competición en la que estoy un poco más tranquilo tío Lo veo muy familiar tío, mucha gente de zona cercana, Madrid, Barcelona, está mucho Pero oye, el sitio Joder, estamos aquí en lo grande A tope A disfrutar Un saludo Un saludo Un saludo Finalmente Finalmente, el campeonato femenino se lo llevó Mar Barrera con este backside flip Y al masculino se lo llevó Ángelo Caro con este pedazo de trucazo Un saludo A todos mis chicos de Perú Muchas gracias por el apoyo moral que siempre me brindan por redes sociales Los que me escriben y todos los que confían en mi, a mis marcas A todos, muy agradecidos Felicidades Gracias Gracias Tío Tío, ¿qué? ¿Cómo ha estado? Guay tío, me gusta más O sea, mucho nivel y no me voy a pasar, pero bueno Primero de todo, acabas de competir en pleno Palau San Jordi tío, o sea, eso no lo puede decir nadie tío La queremos tío, estamos muy orgullosos Supongo que con esto se acaba el vídeo chicos Si que ya sabéis Like, se creéis en como pelo Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!